¿Qué son los posesivos? Son palabras que acompañan a nombres para indicar que algo es de alguien. Por ejemplo, mi coche. Posesivo, tu coche. Su, de él, de ella, coche. Nuestro, coche. Vuestro, coche, o su, coche, de ellos. ¿Vale? Algunos permiten cambios en género. ¿Saben lo que es el género? No. Masculino, femenino, y el número, singular o plural. Por ejemplo, nuestros coches o nuestras novias. Pues eso es un posesivo. ¿Vale? Y hay que decir el género y el número. Este es masculino, plural. Este es masculino, perdón. Masculino, singular. Masculino, plural. Y este es femenino, plural. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. Más.